Sistema Informativo del Gobierno, al día. Las regalías no pueden seguir siendo la caja menor de los gobiernos municipales de turno, dijo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, al considerar que éstas deben ser un instrumento de desarrollo, de creación de prosperidad y de equidad social. El jefe de Estado aseguró al participar en la presentación de los proyectos de Ley de Ordenamiento Territorial y de Reforma a las Regalías, evento realizado en Barranquilla, que las regalías no pueden ser recursos que se gastan en obras sin impacto social o que simplemente se despilfarran. Durante su intervención recordó la presentación hecha por el fiscal general de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, el procurador general y el contralor encargado, sobre la corrupción por un diagnóstico muy preocupante de la corrupción que se robó una buena parte de las regalías que llegan a las regiones. Y agregó que éste es un tema del que se va a personar. Explicó que este trabajo apunta a la reforma presentada en el Congreso, plasmada primero en un acto legislativo que cree el Sistema General de Regalías y el Fondo de Compensación Regional, y luego por una ley que lo desarrolle. El presidente Juan Manuel Santos Calderón felicitó a la Policía Nacional por los más recientes golpes contra el terrorismo y el narcotráfico, entre los que destacó la baja en combate de 13 guerrilleros del ELN en Antioquia y la captura de un importante narcotraficante venezolano. Quería también felicitarlos por los últimos golpes, este golpe al ELN del día de ayer fue un golpe donde sabemos que la policía jugó un papel muy importante en combinación con la Fuerza Aérea y el Ejército, que es así como se debe trabajar. Todos unidos, todos jugando en equipo, así se dan mejores resultados. El jefe de Estado destacó la captura en Cúcuta del ciudadano venezolano Walid Maklet García, conocido con el alias del árabe o el turco, quien es requerido en extradición por los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y solicitado mediante Circular Roja de la Interpol, sindicado de homicidio en Venezuela. El golpe que dieron ayer, hoy el general Naranjo lo presentó, este pez gordo de narcotráfico, de origen venezolano, una persona que está pedida en extradición por Estados Unidos y por la propia Venezuela, tengo entendido, y que fue una captura bien importante. El presidente agradeció a cada uno de los integrantes de la Policía Nacional por su labor. Los colombianos estamos viendo nuestro país con mejores ojos, con un mejor futuro, con más fe, con más confianza, con más autoestima. Y eso se lo vemos a ustedes, a los 155 mil, 156 mil policías. De manera que vamos a trabajar juntos, en estos próximos cuatro años seguiremos fortaleciendo esta gran institución para que pueda darle a los colombianos esos grandes resultados que ustedes han venido acumulando a través de los últimos años. Durante la reunión con los generales, el director de la Policía Nacional, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, entregó el bastón de mando otorgado a los generales de la institución. Sistema Informativo del Gobierno, al día.